Música Es un buen tipo mi viejo, siempre solo y esperando Tiene la tristeza larga, me tentó venir andando Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distinto Es que creció con el ciclo, con gran vida y sin oculto Llego mi querido Diego, Llego mi querido Diego Ahora ya caminas lento, como perdonar el tiempo Llego mi querido Diego, Llego mi querido Diego Ahora ya caminas lento, como perdonar el tiempo Él tiene los ojos buenos, y una figura pesada La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos, y el hombre los años ciegos El dolor lo lleva dentro, y tiene historia sin tiempo Llego mi querido Diego, Llego mi querido Diego Ahora ya caminas lento, como perdonar el tiempo Llego mi querido Diego, Llego mi querido Diego Ahora ya caminas lento, como perdonar el tiempo Mi viejo, con la orquesta joven, tuve, tuve Mi viejo, con la orquesta joven, tuve, 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 tuve Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy, soy tu silencio y tu tiempo Yo soy, soy tu sangre, mi viejo Yo soy, soy tu sangre, mi viejo Yo soy, soy tu sangre, mi viejo Yo soy, soy tu silencio y tu tiempo ¡Gracias!